Si, la verdad ya se acabó Solo quedan las cenizas, el fuego ya se extinguió No, no esperaba verte triste Mucho menos con otro hombre si hace días que sucedió Y ahora dices que lo amas con locura ¿Cómo es posible que estés llena de amargura? Y no recuerdes que yo fui el que más te amó En cambio yo me amo Otros labios jamás besé A mí nadie me consoló A tu amor me aferré ¿Y todo para qué? En cambio yo mi amor respetaba esta relación A tu luz al diablo mandé Y ahora solo quedé arrastrando el dolor Ya no quiero existir, no quiero recordar tan bonitos momentos Fue muy mala y se fue Siento que muero lento Aunque me destrozo Guardaré sus recuerdos Y que se oiga bonito mi energía norteña Y que se oiga bonito mi energía norteña Y con mucho relincho En cambio yo mi amor Otros labios jamás se besé A mí nadie me consoló A tu amor me aferré A tu amor me aferré Fue muy mala y se fue Siento que muero lento Aunque me destrozo Aunque me destrozo Guardaré su recuerdo